Bueno, papá y estudiantes, vamos a meter nuestra cuenta de correo del colegio al celular. Primero le decimos, buscamos Google. Podemos hacer por aquí. Listo. Entonces, desde acá, aquí aparece nuestro perfil en la parte superior derecha. Le damos clic a ese perfil y le damos agregar otra cuenta. Entonces, me sale la pantalla de agregar. Entonces, meto aquí mi correo del estudiante. Estudiante de prueba. En mi caso, ustedes tienen su correo arroba.iealpuma.edu.co. Lo tienen que meter completo. Así como está. Ese es el usuario. Luego le damos siguiente. Ingresa tu contraseña. Yo voy a meter mi contraseña de este estudiante de prueba que tengo aquí. Listo. Y le doy siguiente. Me da la bienvenida, me dice los servicios, me dice, le doy a aceptar. Me dice las publicaciones, las condiciones del servicio. Le digo que acepto todas esas condiciones. Me comprueba información. Inmediatamente me aparece, me cambió el ícono. Y vean que estoy desde la cuenta de estudiante de prueba. Yo tengo muchas cuentas aquí. Pero siempre que vaya a ingresar a la reunión de MIT, o sea, a la clase virtual o a la reunión en el colegio, debo tener seleccionada esta cuenta. Si yo la tengo en otra cuenta, a mí no me da para entrar a MIT, para entrar a las clases virtuales. Entonces, yo siempre voy a tener seleccionado la cuenta del estudiante y la voy a seleccionar antes de entrar a las clases virtuales para que me deje entrar directamente. Eso es todo. Ahí tengo mi cuenta de Google. Así de sencillo. Si yo quiero mirar los correos, lo mismo. Me voy a los correos. Voy a buscar correo de Gmail, porque esa cuenta que tenemos es una cuenta de Gmail, pero es una cuenta especial solamente que pertenece al colegio. Entonces, yo debo tener la cuenta aquí. Y abro el correo de Google y como tengo varias cuentas, busco el correo. Este dice estudiante de prueba. Ese es mi correo con el que debo tener la cuenta de Google. Y ahí busco toda la información que me llega del colegio, porque ahí me va a llegar toda la información. Y listo. Y listo. Y listo. Gracias.